Bienvenidos a su sección deportiva de más novedades. Ya es viernes y amanecimos con la noticia de que México ha obtenido su tercera medalla de oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022. Esta vez fue el chetumaleño Carlos Adrián Sanzores Acevedo quien se convirtió en el nuevo campeón mundial de peso completo. En el duelo por el metal dorado Carlos venció 5-3 y 4-0 ante el español Iván García para mejorar su actuación de hace tres años en Manchester 2019 cuando cayó en la final ante el cubano Rafael Alba. Y en cuanto al béisbol después de comentarles que el mexicano Julio Rías era de los novinados al premio Cy Young lamentablemente no fue el ganador por lo que Justin Berlander de Houston en la liga americana y Sandy Alcántara de Miami en la liga nacional fueron los ganadores de manera unánime del premio Cy Young el miércoles. Y regresando al tema de Cristiano Ronaldo y de sus declaraciones de que no le daría respeto a nadie, al parecer el Manchester United ya tomó cartas en el asunto y dará la orden de que no regrese. Hace poco el jugador fue sancionado con dos semanas sin cobrar al negarse a disputar el encuentro ante el Tottenham. El Manchester United ha contratado a abogados para demandar a Cristiano Ronaldo por presunto incumplimiento del contrato tras las declaraciones de la entrevista. Además el periodista Fabricio Romano dio a conocer en su perfil de Twitter que Cristiano Ronaldo no regresará a Carrington tras la Copa del Mundo pues darán la orden al jugador de no volver. Y en la Fórmula 1 Max Verstappen habló del incidente con el piloto mexicano Checo Pérez, quien había explotado luego de que el bicampeón del mundo no le ayudara cediendo la posición en Interlagos. Lo que ocasionó una luz de rumores, especulaciones y comentarios sobre la actitud del nirlandés, quien no había hablado hasta hacerlo el jueves en la sesión de medios previo al Gran Premio de Abu Dhabi. Verstappen no pidió disculpas ante la rueda de prensa, sino que mencionó que la situación ya se trató dentro del equipo, que considera que fue un fallo en la comunicación y atacó a medios e integrantes del paddock por juzgarle, a su parecer, sin tener toda la información. Si quieres saber esto y más del mundo deportivo, no te olvides de visitar nuestra página zipse.com. Y recuerda que más deporte es más salud y estás en más novedades. Gracias por ver el video.